Música Que onda y sean bienvenidos a un nuevo video Esta ocasión me encuentro con Raulillo el pillo Si si a huevo rosa si puto voz A ver primero vamos a comprar esta mamada que cuesta 10 mil Es un pinche espíritu bien pinche caro Este espíritu es primerisima calidad Va muy bien si quieres atacar sin parar A ver pues a ver ¡Halo! Hago todos los ataques especiales ¡Ah chinga tu madre! No mames güey, costó 10 mil No costó 10 mil Ve ve como baja, parecen mis pinches vistas En Youtube No tus suscriptores ¡No mames! ¡Qué chulero! En esta ocasión banda vamos a jugar Smash por equipo En cooperativo En línea Vamos a romper madres porque tenemos una nueva habilidad Que se llama La Super Taco Special ¡Ah huevo! Es una habilidad con Donkey Kong Que ni nos tocan ¡Ni nos tocan! ¡Ni nos van a tocar güey! Entonces esta vez este es nuestro dúo Y van a ver como rompemos madres Con el Super Taco Special Super Taco Special No mames, es como spam ¿no? Es spam No, con la Donkey Kong Special ni nos toca Ni nos toca No hay lag No hay lag Órale perro No mames, ¿ya te mandaron? No, yo mandé ¡Ah! ¡Ah chica eres tú! ¿No me quito? ¡Puta madre güey! Se pasó de pendejo Se pasó de Holmes Mira, mira, me quieren hacer Caer desde ahí ¿No? ¿Qué pasa? ¡Omae wa mou shindeiru! ¡NANI?! VS For eine ASI DE INA DIE pero super Piet Asi no va pero bardzo mija asi no va bien tengo oídos ¡Haz LO 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 trending Ver ortiz pero sin morirse vamos agarron Loco special ¿Loco special? ¡No! ¡No! ¡Oooh! ¡Me voló! ¡Me he apustado! ¡Qué onda, wey! ¡Qué conejado! ¡No! ¡Me asiento de un pedo! Es que estás nervioso por la audiencia ¡Sí! ¡Vale, wey! ¡Sí ganas, wey! ¡Sin pedos! ¡No! 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 ¡Es un pedito, wey! ¡No! 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 ¡Esto fue de exhibición! ¡No! ¡Sale, wey! ¡Sale! ¡Sin pedos! Ahora sí les voy a enseñar cómo hacer la... 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 super tacos precios ¡Órale! ¡Órale! ¡Órale, pete con la chingada! ¡No! 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 ¡Esto se emociona! ¡Vamos! ¡Ese wey tiene dos vidas! ¡Aquí sale bullying! ¡Tiene dos vidas! ¡Aaah! 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 ¡Pues te digo que tenía dos vidas petejo! ¡Aaah! ¡Cierto, wey! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Bien! 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 ¡Aaah! ¡No! ¡Pero a él! ¡Bien! ¡Ya sé! ¡Bien! 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 ¡Oh no! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Y así, nuestros nobles héroes continuaron ganando partida tras partida gracias a la Super Taco Special. ¡No más! ¡No te lleva! El último, ¿no? El último que nos despedimos. ¿Molcajete? ¡No más! 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 ¡Vamos a ver si sale al ataque Splash! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Ah mame! Güey, están chingones estos güeyes. Sí, güey. ¡Ay, hombre! ¡Oh! ¿Sabe al ataque? ¡Hijo de perra, güey! ¡Hijo de perra, güey! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡No, madre! ¡Joder! ¡Que me toque fuerte! ¡Vamos! ¡No! ¡Oh! ¡Molcajete! 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 ¡Si puedes ver! ¡Si! ¡Rofo en esa puta madre! ¡Estamos viendo una! ¡Raúl! ¡Raúl! ¡Uuu! ¡Toma! ¡No mames! ¡No mames! ¡Enchiputiza, güey! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Otra! ¡Oh mames! ¡Ojalá molcajete es un suscriptor, güey! ¡No mames! ¡Si! ¡No! ¡No es indiscutible! ¡Oh mames! ¡No mames! ¡Molcajete! ¡Es decir, ese molcajete ya valió verlo! ¡Molcajete! ¡Molcajete! ¡No, no! ¡No! Nooo... ¡No, no, no! No, no, no. No, 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 no ¿Por qué no haces eso, hombre? No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Oh, no, 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 no! ¡Ja, ja, 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 ja! Saludos para Brian Villanueva Y sé bienvenido Nunca le voy a pagar su tonta Tú eres mi futuro, bebé Yo no podría sin tu ausencia A ese güey es un nuevo suscriptor, bebé Que buen comentario, bro Saludos A ese cabrón hace niveles bien perrones de Mario Maker Si no me creen, piquenla aquí arriba a la derecha José Sandoval, también es un nuevo sub ese güey Por el crack de Justin Emir, Jaime Estrujillo Tú eres un suscriptor muy épico No mames güey, Son Gohan está suscrito a mi canal güey Saludirijillos ¿Qué pasará con nuestros nobles héroes? ¿Será posible que puedan vencer a Molcajete? ¿La Super Taco Especial les ayudará a romperles el horto? Descúbrelo en el siguiente episodio No te lo pierdas y picale aquí a la derecha Luego picale a la izquierda y después picate el cu... Esta historial continuará